¿Por qué el reino de Dios lo vamos a expandir? ¿Por qué el reino de Dios lo vamos a expandir? En el liderazgo, ustedes lo primero que tienen que aprender es que ustedes antes de ser líderes, ustedes tienen que ser discípulos. Ahora, cualidad número uno de un discípulo es que el primer desafío de un discípulo no es aprender a liderar, sino seguir primero. Si tú no sabes seguir, tú no puedes ser discípulo. Jesús, cuando comenzó su ministerio, la base que él puso es clave. Miren, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés y a su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Si ustedes no saben seguir, no califican para ser verdaderos discípulos. Entonces, tú descubres que a ti lo que te comprueba de que tú eres un discípulo verdadero es que tengas marcas en tu vida que has dejado algo por Cristo. Por cada etapa que ustedes quieran subir, avanzar con Dios, usted va a tener que aprender que cada vez que usted choca, hay algo nuevo que dejar. Un verdadero discípulo deja cosas por Cristo, por el llamado y por la cobertura a la que sirve. Yo no te puedo enseñar cosas que sé hasta que tú no me muestres con tu vida que tú estás apto a seguir, a ser segundo y no ser primero. Pero tu capacidad de obediencia revela hasta dónde llega tu corazón como discípulo. Y les voy a decir que eso es difícil. La segunda cualidad, calificas para ser discípulo cuando tu pasión por la visión de Dios es mayor que un sueño o que un deseo personal. ¿Puedes tener sueños? Sí. ¿Puedes tener deseos? Sí. Pero esos sueños y esos deseos nunca pueden ser mayores que la visión de Dios en tu vida. Si usted tiene un llamado, para mí una de las cosas que confirman que tú tienes un llamado, ¿sabe cuál es? Es tu capacidad de acomodar tu agenda al llamado y no el llamado a acomodarse a tu agenda. Lo que se pone en un altar se vuelve ofrenda. Y la vida de un discípulo es una vida de ofrenda. Es una vida de sacrificio. Entonces uno puede tener deseos. Casa, auto. ¿Es malo una casa? ¿Es malo un auto? Fuera del tiempo de Dios, sí. Si tú te vistes bien, ya andas bien vestido, bien arreglado, pero tu habitación es un desorden total, un caos, eso está diciendo algo de tu persona. Has comenzado un camino hacia el éxito, pero al revés. Comenzaste de afuera hacia adentro y no has entendido que el éxito comienza desde tu cama hacia afuera. La cualidad 3. El éxito de un discípulo lo determina la revelación de honra que tenga hacia su autoridad. Cuando hablamos de honrar a Dios, estamos hablando de valorar a Dios más que mi propia voluntad, que mis deseos. Y cuando hablamos de honrar una autoridad, estamos hablando de valorar esa autoridad más que nuestra propia vida. Honra. Honra es valorar a tal punto que tú pones atención y tú sabes lo que a tu cobertura le gusta y no le gusta. Eso es honra. Valorar. Estudiar. Conocer el corazón de tu cobertura. Yo no honro por cariño a ningún apóstol en el mundo. Yo honro por autoridad. Yo las voy a ver como Dios las ve, como mujeres. Ustedes ya no son niñas, ustedes son mujeres. Y quiero dejar un punto acá, bien claro. Yo fui al seminario y a la escuela bíblica dos años, aquí en Suecia. Aprendí mucha teoría, poca práctica. Muchas de las cosas que aprendí, nunca las he podido practicar. Y cosas que necesité después en el ministerio, nunca las aprendí en la escuela bíblica. Lo que más necesité yo cuando comencé el pastorado, nunca me lo enseñaron en la escuela bíblica. Entonces yo tengo un enfoque de querer enseñarles a ustedes cosas que no se enseñan en escuelas bíblicas convencionales. Por eso la primera iglesia, la primera iglesia no tenía escuela bíblica. El ministerio era la escuela bíblica. Quiero comenzar con este verso que yo creo que es clave para mí. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El llamado es una predestinación eterna y es una elección divina confirmada, confirmada por una autoridad espiritual. La seguridad más importante que ustedes van a necesitar en la vida después de Dios es la seguridad que fueron llamadas por Dios. Eso que yo les acabo de decir, y tranquilas, yo sé que no es algo, pero un día van a descubrir que lo que más uno pasa en el ministerio en momentos de presión es si realmente yo fui llamado a esto. Ustedes no lo entienden ahora porque no te quieren matar todavía, no están escribiendo cartas de ti todavía, nadie te quiere cortar la cabeza, la familia todavía no te quiere echar de la casa ni hacer la guerra, pero llega un momento en la vida donde lo único que te va a sostener en el ministerio es que después de Dios entender que la seguridad más grande que tú debes cargar en tu vida es la seguridad, la certeza, el convencimiento en el corazón y en la mente de que Dios te llama. Pablo tuvo una visión de un varón en Macedonia. Ok, Macedonia representa el lugar de tu llamado. Cuando vinimos a nuestro llamado, al lugar del llamado, mira las cosas que pasan cuando tú vas al lugar del llamado. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos y de dentro temores. Bienvenidos al ministerio. Ese hombre ha sido llevado al cielo. Ese hombre ha abierto más iglesias que cualquiera. Ese hombre es el apóstol más importante del Nuevo Testamento y mira lo que él sentía adentro. ¿Qué sentía él adentro? Temores. ¿Y ustedes creen que nosotros no los vamos a sentir en algunos momentos? Muchas veces. Tener temor, tener miedo, no es malo. ¿Les cuento un secreto? Yo siento temor cada vez que voy a enseñar. Yo sentí un temor esta mañana al bajar acá, al estar frente a ustedes. No temor a ustedes, pero hay un nerviosismo. Prediqué un estadio a 5.000 personas, sentía temor. El temor no es algo de lo que tú te vas a poder liberar. Es algo que vas a tener que aprender a vencer cada vez porque el temor más adelante se te vuelve en un muy buen amigo. Eso es algo que no lo van a entender ahora tampoco. Pero el temor se vuelve en un muy buen amigo porque llega un día donde a ustedes les va a pasar lo que me pasa a mí hoy, que yo descubro la voluntad de Dios por donde está aquello que me da miedo hacer. Ustedes, como mujeres en el llamado, tienen que ser líderes audaces, audacia. ¿Y qué es líderes audaces? Líderes que sienten temor. Audacia es siento miedo, pero lo derroto vez tras vez. Eso es audacia. Usted tiene que saber que hay tres cosas que a usted le pueden sabotear su llamado. Lo primero que a ustedes les va a sabotear es el temor. Por eso, cuando hablamos del temor, ustedes tienen que aprender a descubrir la raíz que a veces no es tan obvia. Claro, Linda dice me da miedo a predicar en el metro. Ok, es un temor. La pregunta es ¿cuál es la raíz? Pero me tocó comenzar tres veces de cero. ¿Sabe lo que es comenzar, crecer, perder toda la gente y volver a cero? Comenzar de cero, crecer y volver a cero y de nuevo comenzar y volver a cero. Eso es muy doloroso. si ustedes logran vencer el temor y les voy a decir ahora lo más fuerte que se va a decir en estos dos días. Esta es otra bomba que ojalá explote un día. Pero el día que ustedes venzan esta cosa, esto, sus vidas se vuelven ilimitadas. El temor es la tapa. Yo no quiero levantar mujeres que van a ser la esposa del pastor tal. No, pues. Entonces, para eso váyanse a hacer un curso de cocina. No, no. Yo quiero que ustedes, ustedes sean pastoras. Que si tu esposo, bueno, tampoco te estoy diciendo que le va a pasar, pero que tu esposo está de viaje o tiene que dar su vida por la fe. Quedas tú y puedes predicar y puedes llevar la obra adelante. Ustedes tienen que tener la imagen acá de la mujer que ustedes quieren ser. Una chica sin Dios va a soñar ser como una modelo que tiene los labios, el cuerpo, los ojos. Pero ustedes tienen que soñar y no está mal que tengan un sueño físico, pero tengan un sueño ministerial de la mujer que ustedes quieren llegar a ser. Y así nos vamos a mover y vamos a cambiar la historia. Ustedes tienen que ser pastoras que crean en sí mismas que Dios las llamó y que sueñen y que si van a soñar sueñen en grande. Esas son las pastoras que yo necesito. Esperamos que la palabra de Dios te haya bendecido pero ante todo te haya transformado. Queremos que nos puedas seguir en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También lee y comparte los materiales que ponemos en Facebook y también en Instagram. Así que se parte de todo este mover de gloria. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!